Sí, y pues cuando vengo a México, voy a un ranchito en Veracruz, en el medio de la nada, donde la gente se transporta en burros. Digo, wow, qué bonito es este país. Y la gente tan cálida, la comida bien rica. Entonces dije, uff, yo me quisiera quedar, pero tengo que ir a hacer mi servicio militar. Lo hago y una semana después de que termina mis 21 meses de servicio, compro un vuelo a México y desde entonces estoy viviendo. ¿Qué te enseñan en el servicio militar de Corea? Qué bonito. Muchas cosas. Yo he manejado armas, desarmado, cosas así. No es como el de México, solo vas a marchar. No sé muy bien, pero en Corea está duro porque te ponen a marchar con 30 kilos, unos 30 kilómetros. Duermes en las montañas, en unos tents, así, en el frío. ¿Tuviste un poco de preparación para guerra? Sí, sí, claro. Los coreanos, los hombres, técnicamente, tenemos que siempre estar listos para una guerra en Corea del Sur. Y por eso, cada año, también, si es que estás dentro del país, tienes que ir a un entrenamiento por unos dos o tres días. Guau. ¿Sabes artes marciales? No. No, no, no. Nunca me enseñó mi papá. Para mi hijo, eso es peligroso. Y de hecho, cuando estudias eso, te registran tu cuerpo como un arma blanca. Ajá. Sí. Guau. O sea, ¿es verdad este rumor de que en Corea del Sur de vez en cuando se activa una alarma como de posible ataque de Corea del Norte? ¿O eso es mito? Yo viviendo ahí nunca se ha activado esa alarma. Nunca pasó eso. Pero sí hubo un tiempo en donde las cosas estaban medio que raras y sí cayeron cosas del cielo en una partecita cerca de Corea de nuestro vecino del norte. Y pues cayeron unos pedacitos de no sé qué cosa que estaban volando y sí estaba en un estado muy como que los soldados así de no manches, ¿qué va a pasar? Pero pues según lo que tengo entendido ahorita, está todo tranquilo. ¿No tienes nada de conocimiento de Corea del Norte? Yo estuve en un puesto militar secreto y... ¡Ah, cabrón! Eso es una cabrón, muy cabrón. Sí, yo creo que una vez te lo dije, pero al salir de ese puesto militar, el mío, creo que cuando lo buscas en Google Maps, ni siquiera aparece el puesto, está blureado. Guau. Y al salir, el último día, el día más feliz de tu vida, cuando ya sales del ejército, a mí me hicieron firmar un papel que no puedo difundir nunca. Lo que vi, lo que hice, lo que escuché, pero créeme que sí sé algo de Corea del Norte. ¡Guau! ¡Güey! No puedes decir, no sé, sino contarnos. La verdad sí está. No, pero no queremos que te maten. No, no queremos poner en juego tu libertad. No, a nadie, a nadie, a nadie. No, y güey, algo que me llama la atención, lo voy a contar porque, o sea, a ver, el líder de Corea del Norte es Kim Jong-un, ¿no? Güey, el nombre coreano de Chris es Kim Jong-hyun. Kim Jong-hyun, muy, muy parecido a... O sea, estás a un hi de ser, de ser el dictador. Mira, el apellido Kimen...